Damos comienzo a esta final de 10.000 metros, eliminación. Juveniles damas y Juveniles damas, 10.000, eliminación. Campana en la 20, para comenzar a eliminar en la vuelta número 19. Como bien informaba la señora jueza Cristal de Argentina, hay campana en la vuelta 20, para en la posterior vuelta 19, comenzar con las eliminaciones. Si alguna competidora desde la 50 a la 20 queda rezagada, se saca vuelta, hay una caída y hay pérdida de corredoras en este pelotón, las vueltas de campana de eliminación serán postergadas según la cantidad de competidoras que quedan afectadas, ya sea en rebaso de vueltas o por caída. Así que la campana será en la vuelta 20, para posterior eliminación en la vuelta 19. Y así van a ir eliminando en todas las vueltas impares, 19, 17, 15, y así hasta llegar a la última vuelta, en donde quedarán 3 competidoras. También informarles que en esta categoría están compitiendo mayores damas y juveniles damas, debido a la cantidad de competidoras. Ya en cabeza de pelotón tenemos a la corredora Violeta Cuella, asumiendo el rol y liderazgo de mayor. Yo creo que las argentinas están tirando una vuelta cada una para que no afecte en sus piernas el cansancio. Una vuelta cada una, total son 30 vueltitas hasta que comiencen las vueltas de eliminación. Una pista increíble que va a ser reinaugurada en pocos minutos. La eliminación pasa a la vuelta número 17. Como bien ya habíamos mencionado, si una competidora es rebasada, se queda del pelotón, le sacan vueltas, se cae o sucede algo, se van postergando la cantidad de vueltas de eliminación. Ahora tenemos en la vuelta 20. Próxima campana de eliminación en la vuelta número 16 para eliminar una competidora en la vuelta número 15. Habíamos iniciado en la vuelta 20 para eliminar en la 19 y ahora es campana en la vuelta 16 para eliminar en la vuelta 15. Gracias. Ahora sí, ya en pantalla tenemos a las competidoras de mayores damas en estos 10.000 metros. Eliminación. Próxima campana de eliminación en la vuelta número 14 para eliminar una competidora en la vuelta número 13. Liderando el pelotón tenemos a la corredora Fiorella Nieto, oriunda de Mar del Plata. En segundo lugar tenemos a Violeta Cuella de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Al igual que Rocío Verbel. Que yo le pondré el apodo de la capitana. En tanto, categoría damas, estamos hablando. En varones está peleada la cosa el liderazgo. Porque tenemos a Ken Cuaga, un campeón del mundo de los 10.000 metros. Tenemos a Juan Cruz Araldi, campeón del mundo en maratón. También tenemos a otros medialistas sudamericanos, como es el caso de Nahuel Sterling, Juan Cruz Libosli. Próxima campana de eliminación en la vuelta número 10 para eliminar una competidora en la vuelta número 1. Así que si habría que ponerle algún apodo, ahí ya de capitán no sabría a quién ponérselo. Pero en lo personal, en mi opinión personal, yo se lo pondría en mujeres a Rocío Verbel. Quién es la competidora que está quedando de aquella época en la cual competía Mayra Arias, también campeona del mundo. Que hace poquito también ha sido mamá. Como es el caso también de Melissa Bonet. También de Mar del Plata. Mayra Arias que no es de Mar del Plata, perdón. Es de Neuquén. Si en los comentarios me pueden decir de qué ciudad de Neuquén es, buenísimo. Pero es una corredora neuquina viviendo en Mar del Plata. También queremos destacarle que Rocío Verbel hace poco tiempo también ha sido madre la oportunidad de ser mamá. Y ya la tenemos en pista nuevamente al máximo nivel. Habiendo competido en el Mundial pasado del 2021 en Ibagué, Colombia. Como bien les venía contando, las competidoras de Argentina están teniendo una participación tranquila. Ya que son 30 vueltas de relax hasta que lleguen a la vuelta, no, 30 no, 35 vueltas en el momento de la vuelta 15. Empezar la eliminación. La última campana de eliminación en la vuelta número 8 para eliminar una competidora en la vuelta número 7. Muy bien, ahora ya se va extendiendo cada vez más en la vuelta número 8 para eliminar en la vuelta número 7. En pantalla vemos como la competidora Milagros Calviño ha decidido abandonar la competencia. En la vuelta número 5 con campana en la vuelta número 6. Ya que es entendible su fatiga por haber participado y ganado la final de 500 metros más de estancia. En categoría juveniles damas. Por parte de las mayores damas de Brasil tenemos a Ana Carolina Ribeiro y Camila Masoco. Una prueba liderada por la corredora marplatense Fiorella Nieto. Segundo lugar tenemos a Violeta Cuella, tercer lugar Rocío Berbel. Cuarto lugar para Lucía Monge. Por favor, nos solicita que los técnicos se encuentran en la zona de técnicos únicamente para dar indicaciones a sus competidores, por favor. Y también nombrarles a la competidora Nayara Sagasti de Rosario. Ya por línea de Metapas faltando 27 vueltas. Vemos como las competidoras lideradas por Rocío Berbel asumen un poquito la velocidad, suben un poquito el nivel, ajustan esos volúmenes, ajustan esas piernas. Tienes vueltas al circuito. Gracias. 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 Ya vemos ahí como Rocío Barbel está levantando un poquito la velocidad, está apretando con el pie en el acelerador. Ya desprendiendo por completo a todas las demás competidoras de Brasil. Quedando únicamente cinco corredoras de Argentina que son comandadas por la competidora Lucía Monge, oriunda de Cenillosa. Corredora que quiero destacar su presencia y actuación. Próxima campana de eliminación en la vuelta número cuatro para eliminar una competidora en la vuelta número tres. Corredora que estuvo representándonos en los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se disputó hace poquito en Rosario. Obteniendo un tercer lugar teniendo una medalla de bronce en los 10.000 metros a los puntos. También por otra parte tenemos a... Ya parando, dejando el pelotón a la corredora Rocío Barbel y abandonando esta competencia. Dejando únicamente a Violeta Cuella, a Nayara Zagasti, Lucía Monge y Fiorella Nieto. Todas chicas que no superan los 20 años de edad. Próxima eliminación en la vuelta número dos. Próxima eliminación en la vuelta número uno. Próxima eliminación en la vuelta número uno. Próxima eliminación en la vuelta número uno. Ya por línea de meta faltan 15 vueltas. Últimos tres kilómetros y es el momento de Nayara Zagasti y Lucía Monge en tomar protagonismo de la competencia. En segundo lugar tenemos a Fiorella Nieto de Mar del Plata. Todas estas chicas no superan los 20 años de edad. Y es el momento de Violeta Cuella abandonar la competencia y dejar para el sprint final a estas corredoras de Rosario, Cenillosa y Mar del Plata. Ya faltando 13 vueltas, perdón. Peleando por el orgullo. No quedan más eliminaciones. Tenemos en competencia solamente dos corredoras de juveniles y una corredora de mayores. De mayores tenemos a Nayara Zagasti con tan solo 19 años. Tenemos a Fiorella Nieto de 16 añitos y Lucía Monge con su misma edad, 16 años. Son las chicas que están realizando un monólogo, habiendo antes dejado, antes de la campana de eliminación, habiendo eliminado a todas, a todas. No hubo falta de que hubiera campana, ni tampoco vueltas de eliminación. Solo pusieron un paso fuerte, paso firme, marcando una velocidad crucero bastante alta. Y así han ido quedando una por una. Gracias por ver el video. Es importante también administrar un poco las piernas que tienen una vuelta cada una. Para así dejar en la última vuelta un embalaje final. Es por ello que van tirando una vuelta cada una. Van colaborando entre ellas. Es un acuerdo tácito. Un acuerdo que no está escrito, pero entre ellas se entienden y dicen, tiramos una vuelta cada una. Faltan muchas vueltas para la vuelta final. Ahorremos energía. Y es momento de que me pareció a mí o creo que ninguna quería tirar. Ya por línea de llegada van a faltar cinco vueltas. Es el último kilómetro de estas competidoras. Y ya se ve la especulación de ellas para ver quién asume y quién toma la punta de esta carrera. Es el momento de Lucía Monge, quien toma el liderato. En segundo lugar tenemos a Nayara Sagasti. Y en tercer lugar a Fiorella Nieto. Desde afuera se ven algunos movimientos de dirigentes y representantes del Estado, de Gobernación, de Secretaría de Estado de Deportes. Ahora sí tenemos la acción y vemos cómo Lucía... Perdón, Fiorella Nieto intenta tomar la punta. Es rebasada por la corredora Nayara Sagasti, pero por más afuera ha pasado a fondo la corredora Lucía Monge, quien logra tener un poquito de ventaja sobre Fiorella y que tiene bien pegadito a rueda a Nayara Sagasti. Van a faltar dos vueltas y están entrando en la última curva para la vuelta final, la vuelta del sprint. Si bien son compañeras, señores, pero acá hay orgullo, acá hay sangre de gloria y van a tener un sprint final demasiado apretado. Ahora sí, faltando 100 metros, entrando en la última curva tenemos a Lucía Monge dando las últimas zancadas, dando los últimos pasos en estos 10.000 metros por eliminación en juveniles damas y mayores damas. Mis felicitaciones para las chicas.